hola clipetes hoy tenemos una nueva aspiradora escoba sin cable una muy especial porque es la más potente de roventa bueno y por algunas sorpresas más vamos que con esta roventa export flex 1560 os van a dar ganas hasta de limpiar y en la caja ya podéis ver cómo es esta nueva export flex 1560 con un rasgo muy característico y es que su tubo se puede doblar como en otros miembros de la familia para poder meterse en los rincones más complicados pero eso no es la única peculiaridad que tiene esta escoba porque de hecho tiene una base que nos va a permitir ponerla en cualquier sitio ya no tenemos que agujerear las paredes ya no tenemos que tener sitios específicos sino que podemos colocar la base en cualquier sitio para que está 1560 se pueda guardar fácilmente mientras se está cargando ha estado que en station se suman más accesorios incluidos accesorios de mascotas en este aspirador que por cierto es súper potente 230 el bats pero lo mejor es que lo abramos para ver hasta dónde da de sí lo voy a tumbar estoy aquí es sigo aquí estoy aquí lo que voy a hacer sacarlo todo de la caja y así os lo puedo ir enseñando mejor aquí tendríamos una cajita y aquí empezamos ya a sacar accesorios que yo no sé con todos los accesorios que tiene de verdad ya es una obra de ingeniería meterlo todo en una caja tan reducida aquí tenemos tubo cepillo cargador el aspirador que ya veis que tiene así como un acabado dorado cromado así muy bonito que dejamos por aquí tenemos también el tubo y tenemos un segundo piso donde se encuentran todavía más accesorios a ver filtro sujeción otro accesorio tenemos por aquí la base que luego esto queda muy ordenadito porque entre las cosas que se colocan y las cosas que luego se pueden poner en uno de los soportes que tiene este cepillo motorizado y otro tubo otro tubo bueno creo que está que ya no queda nada y a ver ahora como apaño para enseñaros todo esto vamos a empezar por este tubo un tubo negro rígido mate que se complementa con el resto del sistema y vamos a abrir la base también me parece una buena idea porque al final hay gente que no quiere agujerear la pared para poder tener siempre a mano el aspirador cargado y demás así que simplemente la base que podemos colocar en cualquier sitio tenemos otro tubo será por tubos y este es el tubo flex un tubo que mediante una pulsación de este botón permite flexionarse en diferentes ángulos para poder llegar por debajo de las mesas por debajo de los muebles donde normalmente un aspirador de tubo rígido pues no llega una vez que volvemos otra vez a la posición original esto ya queda perfectamente fijo para poder utilizarse como si fuese un tubo rígido en este tubo de todas formas tendremos que colocar accesorios cuáles bueno pues estos cepillos que van incorporados en el tubo y que también me parece una grandísima idea porque te permite en cualquier momento sacar directamente el cabezal y tener los cepillos a mano para limpiar diferentes superficies el polvo el sillón o lo que sea además tenemos este otro accesorio que es un accesorio que permite colocar otros accesorios que más cosas tenemos bueno pues tenemos esto otro que esto va a servir para colocar el aspirador un accesorio que los pines de carga aquí es donde va a reposar el xbox flex 1560 y que dispone de dos opciones tiene la opción de poder aternillarlo a la pared por si acaso alguien que igualmente quiere o tiene la posibilidad de ir enganchado en la base vertical que luego os vamos a enseñar cuando montemos y tengamos aquí todo esto abierto tenemos este tubo flexible que es una chulada porque nos permite estirarlo doblarlo colocarlo de cualquier manera porque seguramente alguna vez os ha pasado que tienes que meter el brazo ahí por debajo del mueble para poder limpiar el polvo que se ha quedado donde los cables de la tele por ejemplo en cualquiera de los casos tiene por un lado un cepillo y por este otro lado se coloca al aspirador con lo cual tenemos un accesorio flexible y muy versátil para poder utilizarlo y limpiar cualquier rinconcillo también tenemos también este otro cepillo para colocar también en el tubo este otro que es el rinconero este otro que es pues un cepillito así pensado para el sofá tenemos también este otro cepillo que es un cepillo motorizado y ojo que cuenta también con el led visión es decir con la iluminación led para poder ver qué es lo que estás aspirando este cabezal a mí me resulta especialmente útil para limpiar el colchón cuando cambias las sábanas para poder aspirar como con mayor potencia la suciedad que tienes en el sofá por ejemplo e incluso pues para poder arrastrar mejor los pelos de los animales que tengamos en casa eso no va por ti castro mil tenemos por cierto aquí otro tubo hay que tener en cuenta que vamos a necesitar como mucho tubo porque necesitamos el tubo del aspirador más el tubo de la base porque la base obviamente no está flotando tenemos también este filtro epa que es un repuesto en esta bolsa está el cabezal deep power led visión el deep power es pues podéis imaginar un cabezal que como veis tiene giros en cualquier ángulo para poder limpiar en cualquier posición que además cuenta con unas cerdas de nylon que son capaces de levantar la suciedad que no veáis sobre todo la de las alfombras aparte de poder batir bien el suelo para poder quitar el polvillo que se queda en las alfombras es que es un lujazo y tiene aquí pues estas ruedecitas para facilitar el movimiento es decir que no tengas que hacer tampoco mucho esfuerzo en la aspiración aunque el aspirador va a querer tirar hacia abajo para poder succionar como si te estuviese chupando la vida un par de detalles que me gustan el tema de led visión es decir también tiene la iluminación led y algo además que también me encanta es el tema de que todo el cabezal esté cubierto por una goma que parece una tontería pero anda que no les hemos dado leñazos a puertas a muebles a esquinas porque estamos pasando el aspirador lo pasamos rápido y tal y punto el caso es que esto protege precisamente a los muebles de tener esas muestras que al final pues les podemos acabar haciendo el rodillo por cierto tiene un sistema súper sencillo y limpio para poder sacarlo que ya veis que es simplemente girando esta argolla no necesitamos monedas ni necesitamos absolutamente nada más para poder sacarlo y volver a meterlo una vez que lo hayamos limpiado la verdad es que el cabezal está súper bien pensado nos queda la fuente de alimentación una fuente de alimentación pequeñita con lo cual la vamos a poder poner en cualquier sitio y quedaría así y por este lado tenemos la conexión para ponerlo en la base y poder cargarlo y ahora vamos a hablaros un poquito de este xbox flash 1560 que para comenzar tiene 230 airbags de potencia lo que significa que es ahora mismo el aspirador escoba más potente de roventa tenemos también una pantallita en esta parte de aquí a color que lo que nos va a ofrecer es información sobre la potencia de succión y también sobre la cantidad de batería que queda la batería por cierto es extraíble es una batería de 9 celdas de 32,4 voltios que se extrae simplemente presionando ese botón aproximadamente la autonomía es de una hora 25 minutos si lo estamos utilizando en el modo eco que sería un modo pues para la limpieza normal del día a día y se coloca tan fácilmente como esto tenemos también dos gatillos que sería este gatillo gris en el que nosotros presionaríamos y seleccionaríamos directamente la potencia que queramos se queda bloqueado hasta que volvamos a apretarlo es decir que no tenemos que mantener pero también tenemos este gatillo rojo que lo que nos haría sería proporcionarnos la potencia boost además dispone de un depósito de 0,9 litros un depósito que veis que se extrae muy fácilmente si tiramos el depósito nos encontramos con este elemento que es el filtro y que se colocaría por aquí el filtro es capaz de filtrar el 99,9 por ciento de las partículas y además la filtración es epa y se hace antes y después del motor como es esto posible pues porque tiene este filtro que sería el del antes y tiene otro filtro en esta zona de aquí por la zona del motor que sería el filtro del después para qué queremos este sistema de filtrado después del motor pues para que el aire que está expulsando salga perfectamente limpio así que lo volvemos a montar y nos vamos a hacer las pruebas pues ya tenemos colocado el aspirador escoba y lo tenemos puesto en la base ya habéis visto que no hemos tenido que agujerear absolutamente nada de hecho lo que tenemos aquí es un tubo extra porque podríamos utilizar este tubo con el cepillo que tenemos abajo para poder usarlo también en el aspirador y de hecho vamos a probarlo ahora mismo para llegar a sitios donde normalmente no se alcanza ya habéis visto que puede llegar a cualquier lado vale que yo no tengo techos tan altos pero si tuviese un casoplón podría llegar a cualquier sitio cosas que nos han gustado mucho cuando nosotros colocamos la escoba en la base y queremos otra vez utilizarla no siempre tenemos que utilizarla sacando todo quitando el tubo etcétera sino que si sólo queremos recoger migas por ejemplo podemos simplemente presionar aquí sacar el aspirador y el palo se queda perfectamente vertical en la base de hecho el tubo con el cabezal podríamos dejarlo en vertical en cualquier sitio veis además que la base está pensada para poder tener todos los accesorios a mano de esta manera no sólo podemos colocarla donde queramos sino que además también podemos acceder a todo ello muy rápidamente y ahora vamos a ver cómo funcionan los cinco niveles diferentes de succión presionamos el gatillo y nos vamos al modo automático veis que aquí nos encontramos también con la autonomía que nos queda si sólo utilizamos ese modo que queremos ponerlo en modo eco presionamos ahora os dais cuenta de que se escucha más bajito esto es porque está utilizando un nivel de succión menor tenemos el eco plus tenemos el max y tenemos el bus ojo que el bus también podemos conseguirlo si tiramos de la palanca y luego volvería al original mientras que aquí podemos subir y bajar aquí nos encontramos con que al pulsarlo siempre nos va a ir al modo automático y si pulsamos en el icono de batería en vez de irnos al tiempo restante nos va a la cantidad de batería que nos queda todavía por consumir aunque dispone de 5 modos de succión lo ideal siempre es dejarlo en el modo automático porque de manera inteligente es capaz de detectar la superficie que está aspirando para así poder aplicar la succión adecuada para la misma si hablamos del cabezal nos encontramos con un cabezal super flexible que se puede mover en cualquier dirección y que además es muy fácil de desplazar para poder realizar la limpieza muy cómodamente esto la verdad es que es muy práctico porque hace que no necesitemos esforzarnos especialmente a la hora de aspirar salvo en una excepción en la que estemos aspirando una alfombra le metamos el modo boost porque se engancha la alfombra como si le fuese la vida en ello vamos que te saca hasta la mota de polvo primigenia otra de las cosas que nos ha gustado mucho es la capacidad que tiene el cabezal para poder aspirar cosas que tienen un tamaño bastante grande y eso es algo que no todos los aspiradores pueden hacer esta es la luz del cabezal cuando se enciende y que es capaz de iluminar lo que se encuentra a su paso y otra cosa que me gusta mucho de este cabezal es que solo hace falta uno para limpiarlos a todos cualquier tipo de superficie lo puede limpiar perfectamente este cabezal ya sean alfombras terrazo parque lo que sea luego si quieres limpiar otras cosas pues tienes el resto de los accesorios vale habéis visto es capaz de llegar hasta los rincones más insospechados pero lo importante aspira o no aspira bueno pues aspira y aspira fenomenal por muchísimos motivos primero porque es súper potente de hecho el más potente que hemos probado y se nota sobre todo en la parte de las alfombras además es muy versátil no solo por su tubo flexible sino también por sus accesorios y por el cabezal que aspira cosas que además son más grandes de lo habitual el que la base además no tenga que atornillarse y que se pueda colocar en cualquier lugar la verdad es que es también toda una ventaja para poder tener siempre el aspirador cargado y a mano y como punto extra al igual que el resto de productos de roventa cuenta con 15 años de compromiso de reparabilidad para que en el caso en el que le pase cualquier cosa siempre tengas repuestos y que se pueda arreglar el precio 649 euros pero ahora este export flex 1560 está 599 al que se le añade un descuento del 20% utilizando el código que os dejamos en la descripción así que hasta aquí este roventa export flex 1560 nos vemos en el siguiente videorama